¡Suscríbete y dale a la campanita! Y seguir su camino. De momento, en cuatro horas podríamos tirar ya una línea bastante interesante en la cual podemos esperar un toque a ella a lo largo del fin de semana para luego seguir subiendo. Entendemos que para seguir subiendo, si la perdiese ya sabéis lo que hay. Entonces, en el momento de tomar decisiones es cuando pasa una cosa o cuando pasa la otra. Sobre todo si no estás dentro. Si no estás dentro, ¿cuándo vas a comprar? Pues cuando apoye. Cuando te diga yo apoyo y empiezo a rebotar. Entonces, sí, compro. Igual que con el precio. Apoya en una zona, que será seguramente la zona de 41.100 más o menos. Apoyo. Y cuando empiezo a rebotar, entonces, ¿cuándo puedo entrar? ¿Cuándo apoyo justo o no? ¿Por qué? Porque si apoyo justo y pierdo, ¿qué pasa? Pues que me voy para abajo, evidentemente. Entonces, bueno, eso es un poquito la idea de base. Bien. ¿No toques de fútbol? No. Ah, seguimiento, seguimiento. Tengo que borrarle, cambiarle el nombre ese. Ah, mierda. Binance, si nadie está en Binance, ya. Eso era antiguamente. Bueno. Eh... Importante. Este. Este señor que hay aquí. Te verás. ¿Veis? El cierre en cuatro horas, 41.930. Nos está diciendo 42.095, 42.100. Bueno, normalmente el precio bueno suele ser este. Pero bueno, da igual. Tampoco hay una diferencia como para volvernos locos entre uno y otro. Así que bueno, paciencia, tranquilidad. Vamos a ver qué gap se abre o qué gap no se abre. Estaros muy atentos a eso a lo largo del fin de semana. Si abrimos un gap positivo y nos vamos hacia arriba, bueno, pues habrá que esperar que luego el domingo, pues por lunes a lo mejor lo cierre. O que no cierre. Nunca vaya usted a saber. Pero como en norma general, bueno, ya habéis visto cómo hicimos este movimiento. Gap. Luego para abajo. Hicimos este movimiento. Gap. Luego para abajo. Así que bueno, esperemos que aquí, si hacemos gap y luego salga para abajo, pues bueno, mala suerte. Pero que no sea tan abajo. Que se cierre y se vaya para arriba. El jodío. En fin. ¿Qué pasa con Ethereum? Pues Ethereum lo está haciendo muy bien. Fijaros. Otra velita verde. De momento, ¿veis? Un suelo. Dos suelos. Tacatás. Ahí está. Ya ha cumplido. De momento ha cumplido. ¿Vale? Que seguimos más para arriba. De hecho, esto es alcista totalmente. Hemos roto esta línea de tendencia. Bien. Objetivo de romper una línea de tendencia. Normalmente el inicio de la misma. ¿Vale? En un porcentaje muy alto. Ahora vamos a ver si puede con la zona de 3.078. La zona solamente ya no 3.078. 3.000 per se. Es una zona psicológicamente importante. Y veis que tenemos aquí un apoyo. Y aquí tenemos una resistencia. Pues bueno, vamos a ver si somos capaces de pasarla. Sería bastante interesante ir a por nuestro TP1 en 3.800. ¿Qué más tenemos? Bitcoin. Dominancia. ¿Vale? Lo que hablábamos. ¿Veis cómo empieza a romper el canal? Ha llegado a la parte inferior y está haciendo que rompe el canal. Vamos a ver si realmente esto se cumple. ¿Vale? Si realmente al final rompe el canal. Si lo rompe, podemos tener una mini al season. ¿Vale? Que bueno, de hecho ya la estamos teniendo. Y vamos a verla. En cuanto al total market cap subiendo. ¿Veis? Hoy no es que esté subiendo mucho. Para lo que cae la dominancia. Pero bueno, cerro por fuera. Perfectamente una buena vela. Y ahora estamos aquí queriendo ir a por esta medida de 100. Y a por estos máximos anteriores que tenemos aquí. En cuanto a las altcoins. ¿Qué les pasa a las altcoins? ¡Ay, Dios mío! Pues vuela que te vuela. Bueno, Waves que sigue ahí su camino fantástico. El que buscamos, el que queremos y el que deseamos. Pero aquí estamos con las queridas acciones tokenizadas. Vale. Mira, Apple. Plano. Hoy poco, los fines de semana. Ya sabéis que las acciones tokenizadas se mueven un poco porque se gana la espera del mercado. El oro igual sigue, bueno, pues planito, tranquilito. En esta zona. Vamos a ver si llega a la zona de los 1800 y algo para luego seguir su camino. Que es lo que creo que debería de hacer y creo que es lo que va a hacer. O a lo mejor hace aquí una zona de consolidación y baja de alguna forma muy rápida para subir de una forma muy rápida. Pero en cuanto llega a esa zona, o llegue, ya veréis cómo enseguida se dispara. Ya nos lo demostró en futuros que en cuanto cayó, ¡bum! Se va para arriba. Así que, bueno, paciencia con el oro. Pues que no queda otra porque el oro es así y ya está. No le pasa absolutamente nada. Alguno ha preguntado, ¿qué le pasa al oro? No le pasa nada. Es que el oro es así. Bueno, nuestros queridos Waves. Bueno, tenemos High, 51%. Pero bueno, esto es algo que es muy nuevo. Pero por otro lado tenemos OGN, 24. 24. Y lleva ya una semana espectacular, ¿vale? Bien, Velas, 22%. Fenómeno. De este susto que metió aquí empieza a rebotar. Es lo que decíamos, hay gente que se pira para uno, gente que se pira para otro, pero al final va respondiendo. Velas es cosa buena, cosa buena. Vamos a poner el logarítmico mejor porque si no nos quedamos ahí un poco raros. Entonces, ¿qué le pasa? Que yo lo que yo pienso, ¿vale? Que va a seguir lateralizando, incluso puede venir otra vez al centro del canal y volver a caer. Yo creo que va a hacer, de la gente que haya comprado en esta zona, no le va a hacer demasiada pupa, al menos de momento, ¿vale? Tenemos aquí un pico importante. Esto lo atravesó. Aquí tenemos otro pico importante. De esta zona no creo que baje. Entonces, si tiene que venir a la parte inferior del canal, pues lo vendrá lateralizando durante un tiempo. Luego tenemos FIAR, POLIS, también VOXEL. Anda, mainframe. También hizo un doble suelo. Muy bonito. Y a partir de aquí está subiendo. Fantástico. A la media de 200. Objetivo. ¿Qué más? Tenemos hambre la... Bueno, COTI. Tiene que pasar la zona de 0,24. Una vez que la pase, con la media de 50, vamos a estar coincidiendo a otra vez a esta zonita de soporte antigua. Phantom, que hay mucha gente en Phantom, viene haciendo su bote rebote. No ha llegado ni siquiera a la zona de soporte. Fantástico. Aquí llegó de una forma muy liviana, ¿vale? Así que, bueno, de momento rebote y que siga, que siga. A ver si hay suerte y sigue. Si no, pues ya sabemos dónde está la zona de soporte, ¿vale? El objetivo ahora mismo en Phantom es romper esta línea que tenemos aquí. Que está un poquito mal puesta. Vamos a poner ahí. Y ahí. Ahora sí está correcta. ¿Vale? Esta línea, romperla. Si no, cuando haga toque. Es decir, yo creo que la línea Nitro, o una pasada por encima de la 20, tocará. Si no es bien trabajo. Si no es capaz de romperla. Objetivo en principio sería la media de 50 en esta zona que tenemos aquí. De este máximo. Esta zona de apoyo aquí. Pues ahí tendríamos un punto de bote aquí. Pero bueno. Quizás la Nitro sea la que mande en este caso. CTSI también anda por ahí. Audio, ramp, lina. Las linas también están aquí un 4.32 en una zona que está intentando hacer un suelo y buscar un rebote. Y bueno, poca leche más. La verdad es que, bueno, muy bien. Buen día de altcoins. Sábado es día de altcoins. Ya lo sabemos. Siempre lo digo. Las altcoins contra el Bitcoin. Pues igual. ¿Cómo no va a estar OGN? Pues aquí está reventando la zona que tenía de resistencia. Muy bien. Ahora lo debería hacer aquí. Es una banderita para intentar seguir escalando. Pero bueno. Ya tenemos una... Vamos a ponerle aquí. Ya tenemos una ruptura súper, súper importante. ¿Veis? Con un toque, otro toque en esta zona. Toque, toque. Y ha roto. Vale. Bueno. De hecho rompió el otro día. Intento irse para abajo otra vez. Después de tocar y cerrar justo al borde. Y nos vamos para arriba. O sea, muy, muy, muy bien. Cruces por todos lados. De medias. De los buenos, buenos, buenos. Así que nada. Paciencia. Buen fin de semana a todos. Vamos a terminar con Bitcoin. Recordar el gap que tenemos ahí. Y vamos a ver posibles objetivos. Yo creo que el objetivo es la línea de tendencia. Si se acerca a ella poquito a poquito. ¿Es posible que la rompa? Es posible. Tenemos un objetivo bastante claro en estas zonas que hicimos. Aquí se apoyó. Aquí hizo techo. Y aquí hizo techo. Junto desde los 45,5 a los 46,5. Que tengo esta línea roja. Que es una zona importante semanal. Toda esa zona es un objetivo. Y si lo pasamos bien a la siguiente zona sería la 50, 51. Si no, pues ya sabéis, otra vez para abajo. Es lo que hay. Paciencia. Más paciencia. Y cuando termine todo eso. Un poquito de más paciencia y más en un mercado en el que estamos. Demasiado bien está. No os lo podéis imaginar. Demasiado bien para la que está cayendo. Así que bueno. Pasad un buen fin de semana, chicos y chicas. Como digo, siempre invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao, chao. Gracias.